¿Qué es lo que se llama Caras Monas? Y sin querer queriendo entonces terminan hablando de ellos mismos, ¿no? Es un generador además de fácil identificación porque los monos son unos mamíferos muy cercanos al ser humano. Entonces pueden ser graciosos por un lado, pero a la vez tocar realmente nuestra propia forma de reaccionar frente a determinadas cosas y como decían antes, sin sentirnos amenazados porque no estamos hablando directamente de nosotros como seres humanos, estamos hablando de los animalitos, pero sin embargo al ser tan cercanos a nuestra forma de reaccionar, terminamos hablando de nosotros mismos y eso le pasa a los niños. Terminan hablando de sí mismos, terminan hablando de sus propias anécdotas, de, por ejemplo, de pelea, como en alguna de las escenas está, ¿no? De la pelea de los hermanos o de los cariños, de los mimos o de los enojos o de los miedos, ¿no? Entonces ha sido una oportunidad excelente para abrir esas temáticas dentro de lo cotidiano, ¿no? Y ellos mismos han ido, se han acercado, han buscado el material porque les ha llamado la atención y porque finalmente les permite hablar de sí mismos, que es algo muy importante para ellos. Y el que sean imágenes reales le ha aportado también una cosa especial, ¿no? Porque hay definitivamente literatura muy diversa que te puede permitir hablar de las emociones, pero el hecho de que ya la imagen sea como más real, creo que despierta un interés especial en el niño, ¿no? Esas fotografías de una naturaleza que de repente, lamentablemente, no la tenemos cercana, pero, como decía, despierta una empatía, una curiosidad especial, entonces también hace que sea más cercano el interés, ¿no? Que los niños realmente quieran hablar del tema de repente con más facilidad que otras historias, ¿no?